Le hemos escuchado en repetidas ocasiones. Soy inocente, machote. Soy inocente para todos vosotros. Yo también que soy inocente. Se declara inocente de un supuesto caso de abuso sexual al bebé de su pareja en el 2012. Hoy ha sido el último día que se sentaba en el banquillo de la Audiencia Provincial de Ciudad Real. Su abogado ratificaba su defensa. La perforación que sufrió el menor es una causa patológica. Que no se ha indagado lo suficiente, que no se ha llegado a evolucionar en la determinación del diagnóstico. Pero que desde luego eso es incompatible con una agresión sexual. Y de hecho no hay filiado ningún caso, ni médico, ni juriscpudencial. Por su parte, la acusación que pide para él y para la madre del bebé 15 años de prisión, el caso no está nada claro. Cuestiona si se trata de un caso continuado de abuso sexual. Y quizás donde radica el tema es que a lo mejor el niño venía siendo objeto de abusos. No de un día, sino de otros días. De ahí la data de algunas lesiones en fichas distintas. El juicio que ha conmocionado a toda la región ha quedado ya visto para sentencia.